El Club Lanténis de la Expedición justamente aporta de lo que será este evento importante del PENIS peruano. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Hola Judith, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en lo que va a ser nuestra oficina de prensa del torneo. Estamos trabajando, apoyando con la dirección en lo que es comunicaciones y también organización del evento, ya segundo evento que tiene la responsabilidad nuestra empresa también de estar a cargo. ¿Cuántos periodistas se han inscrito en esta oportunidad? Bueno, incluyendo el pool especial de televisión tenemos un promedio de 112 acreditados. Justamente hoy prácticamente ya empezamos el proceso de Copa Davis, ¿no? Con la entrega de credenciales. Sí, correcto. Hoy día se ha iniciado ya la entrega de los diversos medios. Aproximadamente son 40, 42 medios acreditados entre los tradicionales, medios escritos y digitales. Entonces la expectativa que hay con esta serie supera en un 5% a la serie anterior contra Suiza. Obviamente Perú se está jugando en instancias decisivas en lo que va a ser de repente su camino de llegar a las qualifiers. Entonces hay mucho más expectativa por parte de los medios, ¿no? Y eso es bueno. ¿Y habrá foro para el público? Todavía no se sabe. Estamos manejando la información de que ya ha aparecido una publicación en el Diario Oficial del Peruano que autoriza la realización de espectáculos deportivos con un 20% de aforo. Si esto es así, indudablemente porque este eliminatorio va a tener también la participación del público en las graderías. ¿Y ya tienen establecido el costo de las entradas? Todavía no. La organización está deliberando primero confirmar la información de que se pueda tener lo que es el aforo para el ingreso al público y posteriormente ya lanzar una comunicación oficial que va a contener también el costo de la venta de entradas. Bueno, esto de la Copa Davis es muy original. Después de un año de haber estado justamente casi con toda normalidad, ahora estamos un año después, todos con tapabocas, con las medidas de seguridad. Y ahora inclusive las conferencias de prensa van a ser virtuales. Sí, es que lamentablemente ITF ha mandado una cartilla con diversos puntos que establece cómo es el organigrama del torneo. Lamentablemente siempre teníamos la presencia de ustedes en las conferencias de los capitanes, las tradicionales, que hablan los dos capitanes primero, luego el sorteo oficial. Lamentablemente estas dos conferencias no van a ser con presencia de prensa porque así lo establece el máximo director del tenis mundial. Y también las conferencias postpartido se van a realizar de manera virtual, pero vamos a estar conectados, ¿no? Es la nueva modalidad, como se dice, y vamos a estar implementándola aquí también para que ustedes también estén presentes virtualmente, ¿no? Claro, pero seguramente habrá un centro, un punto donde las personas que de repente no puedan acceder inicialmente a la conferencia virtual posteriormente puedan poder acceder nuevamente. Sí, vamos a grabar las mismas y después va a haber una distribución también a los medios. Hay que tener en cuenta de que, bueno, hay diversas disposiciones, dispositivos que ITF ha implantado, entonces tenemos que ceñirnos plenamente reglamentos, ¿no? Entonces tenemos un numeroso equipo de prensa que está trabajando, que todos ya estamos testeados, el que habla ya está vacunado. En fin, entonces estamos ya protegidos y vamos a estar trabajando también para todos los medios de Perú y también del exterior. Incluso en esta oportunidad se está firmando una declaración jurada digital. Sí. Si no, no puedes acceder a la credencial. Correcto, es algo atípico, ¿no? Porque antes no ocurría esto, pero obviamente con la presencia del COVID-19 a nivel mundial esto obliga a mantener en alto todos los dispositivos de seguridad para buen recaudo, no solamente de la organización, sino también de ustedes, ¿no? De que vienen a cubrir el evento, de que todo esté ok, de que se tenga un buen chequeo y que no ocurra nada extraño en las raderías que es donde van a estar ustedes, ¿no? La decisión del ITF indica en la declaración que 14 días posteriores al evento uno está en constante chequeo por parte de ellos. Sí, correcto. Sí, eso es cierto. Así que, bueno, es muy minucioso ITF y riguroso también a la vez con todos los dispositivos que se vienen ejecutando. Así que, para todos, creo que la Federación Peruana de Tennis está delineando un buen esquema, ¿no? En la organización, en el sistema de seguridad, en fin, en los voluntarios, en todo el procedimiento que se está desarrollando para esta Copa Davis para que salga con todo lo que ITF establece, ¿no? ¿Qué oportunidad tiene Perú en esta ocasión? Bueno, son fuerzas parejas, ¿no? Así lo dicen el ranking de los jugadores y también de los países. Veremos, tenemos un plus adicional de ser locales, ¿no? Obviamente la cosa cambia, si es con público o sin público. Entonces, pero yo creo que los chicos están en capacidad de tratar de sacar adelante esta serie que ya viene, ¿no? La próxima semana. Claro. ¿Quiénes vienen por Bosnia y Herzoglina? Bueno, todavía no manejamos la información porque hay que recordar de que son 10 días antes de la serie. Esto debería estar apareciendo mañana o a más tardar el día 8, ¿no? Publicado en el portal de daviscat.com de manera oficial. Así que ahí se va a saber recién quiénes son los que vienen por Bosnia y Herzoglina, ¿no? Bueno, este ha sido un muy buen año para el tenis. A pesar de la pandemia, los chicos no han descansado y están logrando triunfos, no solamente en las categorías adultas, sino también en menores. Sí, los juniors. Hoy hemos tenido la presencia de dos juniors, de Ignacio Busce, que ha avanzado a la segunda ronda del US Open Junior, y lamentablemente un parteazo de jugador chino elite no le alcanzó para llevarse el triunfo. Pero bueno, yo creo que estamos muy contentos con el desempeño. Hay que tener en cuenta que tanto Gonzalo Bueno como Ignacio Busce y Cristo Feliz van a estar en los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali, ¿no? Así que es la nueva semilla del seleccionado nacional que nos va a defender en los próximos años. Y ni qué decir de los profesionales que están trabajando ya a doble turno, hoy por la mañana han hecho gimnasio, han hecho campo, están descansando y por la tarde también van a seguir trabajando intensamente a cargo de Tupi de Nero y Luis Orton. ¿Cuándo definirán al equipo de Perú? Debería ser igual que Bosnia. El día de mañana o pasado ya debería estar apareciendo la nómina oficial. Yo sí te puedo decir por Perú están trabajando seis, ¿no? Actualmente está Marillas, está Sergio Galdos, Jorge Brian Panta y los hermanos Arklon y Conor Huerta del Pino. Nicolás Álvarez viene precisamente compitiendo esta semana en Bosnia de Tregovina. En un Chandler ATP 80 mañana va a debutar contra Zunig Nagal, un indio. Así que veremos cómo le va a Nico y una vez que termine su participación está llegando para ponerse ahora en el comando técnico, ¿no? Bien, bueno, pues entonces ya empezó a vivir la fiesta de la Copa Davis en esta oportunidad en plena pandemia, pero de todas maneras no se pierda el optimismo. Ojalá que el público pueda participar y de esta manera tengamos una Copa Davis mucho más cercana para los jugadores peruanos. Sí, correcto, David. Yo agradecerte a ti, a tu medio por estar presente. Tú, ¿cuántos años también, no?, cubriendo todas las disciplinas deportivas. El tenis no es una excepción para ti, así que esperamos pues tenerlos a todos los colegas aquí y vivir la fiesta del tenis y esperemos que sea con un triunfo peruano. Muchas gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.